¡Buenos días, mi gente! Así comenzamos nuestro día número 10 con unas claras de huevos gigantes, como les digo yo, de avestruz y las tostadas francesas. ¡Buenos días! ¡Miren esta delicia! ¡Tostada de la francesa! ¡Huevos! ¡Miren eso! Lentejas Arrocito Y pollito Y eso, y eso Así que, mi gente, esto es Almuerzo 24K Calle No, 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 digan esto Yo hoy estoy muy feliz ¡Wow! ¡Wow! Hoy no pudimos entrenar por la mañana porque teníamos una grabación y unas cosas Y ayer teníamos un bello atardecer No sé si lo recuerden, hoy está lloviendo grave Y lo que menos tengo hoy es energía Así que recen por mí Recen por las tres porque todas estamos en la inundación Depresión No, 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 no